Yo siempre he sido un estudioso y un gran admirador de todas las cocinas regionales de México. Estar en San Cristóbal de las Casas, pues tenía yo que hacer algunas cosas, ¿no? Como la sopa de pan, la sopa de chipilín y hay muchas cosas que han quedado incorporadas a otros platillos como para tener esta presencia de San Cristóbal, por ejemplo, los duraznos prensados, ¿no? Están dentro de una exquisita ensalada de manzana verde, entonces forman parte de esto. Y, por ejemplo, el pan de fiesta está dentro del postre que hicimos del vaso de frutas del bosque. Una cosa que a mí me sorprende mucho de Chiapas y en particular de San Cristóbal es la frescura del producto, ¿no? Tenemos cosas que acaban de ser cosechadas o de ser arrancadas y están en el mercado, entonces la frescura con la que se cuenta es increíble, ¿no? La primera ciudad que conozco es San Cristóbal y me parece que es muy interesante poder haber aprendido la sopa de pan, los tamales del sábado y todas estas tradiciones culinarias que hay, ¿no? Que son muy, muy sabrosas. Yo realmente no soy un gran inventor de cocina, más bien soy un gran rescatador o alguien que le gusta tener las cosas tradicionales y ponerlas en la mesa. Habemos chefs que hemos impulsado la cocina mexicana. Soy uno de los grandes precursores. Yo fui de los que fuimos a París y parte de mi equipo también fue a Nairobi a recoger este reconocimiento, ¿no? Y mucho tiene que ver la cocina que yo he hecho para que esto se tome en consideración. Los dueños del hotel son una familia de muchas generaciones chiapanecas, son gente que siempre ha sido de aquí y ellos fueron los que buscaron el nombre, ¿no? Evidentemente haciéndole homenaje a los idiomas regionales de esta zona. Ellos tenían intención de hacer un buen restaurante de comida mexicana y entonces, pues, habemos como un catálogo de chefs que hacemos esa cocina mexicana. A mí me lo propusieron, la idea me agradó y aquí estoy. La característica de mi cocina, yo creo que más que todo es la autenticidad, tratar verdaderamente de entender los ingredientes y las raíces profundas de la cocina local o regional donde yo me encuentre y llevarlas a la mesa, ¿no? Eso es realmente como mi gran aportación a la cocina. Siempre el chile está presente dentro de mis platillos y le da un toque muy particular y que lo hace ser muy fresco y muy bueno, pero no necesariamente tiene que ser picante, ¿no? Pues yo solamente deseo que la gente de San Cristóbal de Chiapas, los que visitan San Cristóbal, todo Chiapas y el resto de México que venga aquí, pues tenga acceso a esta comida mexicana, que es una comida profundamente de investigación y que estamos tratando de ponerla accesible a todo el mundo para que todos puedan disfrutar de ella. Si te gusta la cocina regional mexicana, te va a gustar lo que preparo porque siempre tratamos de estar muy apegados a la autenticidad, ¿no? La autenticidad para mí es algo que es importante, que alguien vea algo bello y diga, esto realmente es Chepaneco, esto es realmente lo que me gusta. Chepaneco